Con un aplauso recibió la presentadora Nikki de Jagger a la reina máxima en Look Lab, un programa que se está llevando a cabo en el marco del concurso Eurovisión. Junto a Jura de Rusia y Sahiri de India, la monarca de los Países Bajos se aventuró a un reto musical y ella fue la primera en responder a la pregunta que seleccionó al azar, ¿qué música te gusta escuchar? Atentos a la respuesta porque tiene ritmo latino. De todo, depende de mi estado de ánimo. Si necesito estar alegre, sería salsa o tango. Otras veces solo quiero recordar viejos tiempos, así que escucho canciones increíbles de rock y pop de los 80. La famosa youtuber le comentó a la reina que tenía entendido que fue con música holandesa que ella aprendió el idioma. Comencé con canciones infantiles sencillas. Fue así como empecé a reconocer palabras, porque además en la música se repiten todo el tiempo, así que las recuerdas más fácilmente. Yo escuché la mayor cantidad de canciones holandesas que pude. ¿Tenías alguna favorita? Una de las primeras que utilicé para aprender holandés fue 15 millones de personas. Es una canción sobre el pueblo y la cultura neerlandesa. Ese fue justamente el tema que oímos entonar a la esposa del rey Guillermo Alejandro durante una videollamada del 2020. Y es que tal como confesó en este entretenido encuentro, el canto es otro de los talentos de su majestad. Sí, canto, pero solo para mí misma. Otra de las habilidades musicales de Máxima de Holanda, sabe tocar la guitarra. Mi mayor alegría es compartir y hacer música con otros. Toca guitarra, tienes la voz. ¿Algo más que quisieras aprender? Me encantaría tocar el piano, pero nunca me propuse hacerlo. Supongo que tenía muchas otras cosas que hacer. La reina máxima está de visita en el Festival de Eurovisión como presidente honoraria de la Fundación Más Música en las Aulas. Tuve la fantástica posibilidad de que mi familia era muy musical. Creo que las de ustedes capas también, pero no todos los niños tienen esa oportunidad de aprender a apreciar y a hacer música, de saber cómo es un instrumento. Considero que es algo fundamental para el desarrollo de todos los niños. Porque la cuestión es que en el momento en el que hay un tema que está siendo cantado, todos los niños están juntos, todos son iguales. Y eso les hace sentir seguros, lo que a su vez les permite aprender más rápido y mejor. Pienso que eso es importante, que ayuda a desarrollar los talentos de todos los pequeños y a proporcionarles ese sentimiento de unidad. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?